Hola amigos, ¿qué tal? Aquí otra prueba morrocotuda del generador estático o transformador utilizando campos en oposición están en fase y en oposición, aquí y aquí en este vídeo voy a mostrar el mismo circuito que antes que este, que lo tengo aquí pero ahora he hecho una variante, he cogido y he metido aquí y he rellenado esto de núcleo ferromagnético para que no tenga, para que haya buena permeabilidad entonces ahí vemos, podéis observar que he llenado el hueco que antes estaba libre aquí que era un gran air gas o entre hierro, he metido chapa magnética ahí dentro ¿vale? para que se mantenga completamente cerrado se supone que ahora cuando están empujando estos campos alternativamente para dentro las dos a la vez y al unísono las dos para afuera aquí va a haber un recorrido que va a girar aquí y va a girar aquí y en este va a girar aquí y va a girar aquí en este caso ya también lo hice con un motor de escobilla universal y dije que norte-norte no funcionaba y ahora desde otro perspectiva con transformador he llegado al mismo punto y a la misma comprensión y me he dado cuenta de que cuando yo cierro aquí el consumo general del transformador baja y ya cuando cortocircuito o cuando conecto una carga en cualquiera de las bobinas de salida estaría inducida e inducida que las tengo las dos en serie como aquí se ve cuando ya conecto aquí una carga pues ya claramente aumenta siempre el consumo ya no se me viene abajo la aguja recordemos en los otros vídeos que tenía por ejemplo un consumo como ahora lo tengo de 1, casi 2 amperios y que cuando yo conectaba una de estas lámparas por ejemplo voy a conectar la lámpara tengo una salida ahora mismo de 14 voltios y medio aquí vale 14 voltios y medio aquí voy a conectar la lámpara la lámpara de 5 vatios ya tengo la lámpara de 5 vatios de los 14 y pico se me ha bajado a 3 y medio ahora miramos la intensidad de carga desconecto la carga observar como ha bajado sin carga y ahora conecto la carga ya veis como claramente ahora como en el caso en que con la bombilla de pequeño vataje y con el núcleo abierto os acordáis que bajaba la intensidad aquí bajaba la intensidad no sé exactamente la explicación pero es muy posiblemente que como esto estaba consumiendo mucho cuando entraban en consumo las dos bobinas inducidas se creaba aquí un marco de mejor paso electromagnético y quizás por eso bajaba el consumo no tengo ni idea pero he llegado a un momento en que la energía tires por donde tires te pilla Ramírez como dice el refrán y lo que consumas al final en el principio se ve afectado aquí no hay tutilla por lo menos hasta la fecha también aprovechando una idea que me dio Hilario no es exactamente igual ¿vale? pero por ejemplo aquí en las puntas en estas puntas aquí he colocado otra bobina ¿ves? y en la bobina he puesto un polímetro me está marcando en vacío sin carga voy a ponerlo sin carga observar tengo unos dos voltios ¿vale? cuando le conecto esta bombillita se la conecto aquí veo la bombilla que se me ha encendido tiene muy poquita luz tiene muy poca luz la voy a apagar para que veáis que se apaga a ver la observáis que está encendida la voy a apagar ahora está apagada ahora está encendida ¿la veis? ¿no? pues bien el simple hecho de colocar esta bobina aquí en este lateral en esta barra que sobresale que la estoy poniendo digamos aquí hay una barra que sobresale y aquí he puesto una bobina con la bombilla de 3 voltios ¿vale? y he cerrado aquí con el núcleo magnético he cerrado aquí por aquí por fuera aquí he cerrado con este y con este para que haya un poquito de inducción mayor entonces simplemente el hecho de conectar la bombilla ahí observad como me lo marca el amperímetro voy a desconectar la bombilla ¿vale? desconecto la bombilla ya está desconectada la voy a conectar pues desconecto conecto ¿veis como sube un poquito? en vez de poner la bombilla bueno en vez de poner la bombilla podría cortocircuitarlo pero vamos da igual observamos voy a conectarlo ya está conectado ha subido un poquito quiere decir de que cualquier está encendida ¿la veis? está encendida cualquier consumo que hagamos aquí o aquí o aquí siempre afecta al primario no hay vueltas de hoja ¿vale? y si como y como lo que si me he dado cuenta es que la optimización con esto puesto ahí dentro con el núcleo cerrado consigo un consumo general más bajo e inmediatamente que conecto una carga voy a desconectar la carga la conecto inmediatamente me sube ¿lo veis? desconecto conecto la carga me sube y si pongo una carga mayor como es la lámpara de 21 vatios pues claramente quito los 21 pongo los 21 vatios me sube un montón pues ya está quizás me voy a dirigir ahora en otro hacia otro lugar para hacer los vídeos otro tipo de de circuitos a ver si consigo algo bueno espero que lo hayáis entendido porque no no me he preparado mucho el vídeo y lo he hecho ahí a bote pronto hasta luego y un abrazo amigos aquí os dejo una vista general del aparato ¿ves? inductora inductora inducida inducida y una tercera inducida que es la que he hecho una prueba tercera todas hacen que el consumo en el secundario se vea reflejado en el primario no hay claramente el efecto de la ley de Len aquí tenemos la bombilla hasta luego guapo ya ¿sabes? ¿sabes?